Un beso con Carme, con Antonio, con Sus, buenos días a todos. Buenos días a Susana, noche del cine, por el ring que tiene nueva novia, aquí en C... De Bandolera, Puenteviejo, que el viernes volvió a arrasar. Gracias, señores. ¡Nos seguimos! ¡Buenas, buenas! Hola otra vez, Susana. ¿Qué pensabas de un momento? ¿Qué pensabas? Yo recuerdo que el director de Interpregunto... Por Dios, esa es la alegría que me dio a mí que me sobrevalore tanto. Nada, nada, ni broma. Bueno, venga, a lo que nos... Calidad por estar repetida, reiterada, tanto en comisaría como en un juzgado. Decía Betes que de alguna manera se la había apartado, ¿eh? Y se la había encerrado en la cárcel, no tanto por el delito en sí, sino para que no siga, bueno, pues saliendo en los medios de comunicación. Respresión comunicada. ¿Os acordáis que el viernes lo comentaba? ¡Oh, qué bonito eso! ¡Hasta eso de las nueve! ¡Hasta mañana a todos!